y chavales como estamos estamos aquí con el episodio 8 de survival one block como estamos bueno la verdad es que tenía ganas de grabar este vídeo de hecho esto no es un día hace unos días una hora aquí a ficar en la granja en la granja no en la isla perdón con este puño es peso porque estaba haciendo unas cosillas y bueno y me he quedado aquí hoy tengo pensado hacer bastantes cosas entre ellas de paso que puedo recoger esto entre ellas si puedo ir a él vale alendo al mes que me pasaba tío me gustaría darle ya porque por lo menos hacer el portal y entonces he estado picando un minuto y el bloque y me he encontrado una cosa que vais a flipar si mi primer bloque de ancien deberis del mundo me ha salido así estaba picando cosas un jugo llena también vale 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 esto lo voy a cocinar ya lo voy a dejar aquí voy a dejar aquí en la cantana de 4 también voy a hacer un hacha es decir he estado haciendo las cosillas sin tener hasta tirar los árboles se me ha roto el hacha y eso tengo bastante ganas de avanzar en la serie bastante bastantes de hecho estoy grabando este episodio poco después de haber anunciado en la semana de vídeos edición 3 vale es una bueno porque no sé para qué es la semana de vídeos es un evento que hago yo de vez en cuando cuando me lo puedo permitir y tengo un material que es una semana que subo vídeos todos los días hacía hace un tiempo en mis antiguos canales eso era diariamente pero ya no en la semana de uno de vídeos primera la edición fue si no me equivoco de en septiembre la segunda de noviembre y ya la tercera en diciembre así que verdad que hasta que haga otra bárbola ya va a pasar un tiempo solo hacer una cada uno o dos meses o algo así con la primera de la primera bloqueo de oxígeno del mundo y la primera herida del mundo entonces nada pues eso tenía bastante ganas de hacerla ya y me lo he podido permitir la verdad entonces estoy grabando este vídeo para publicarlo en el último día quien no se ha visto la imagen pues sabrá de lo que estoy hablando voy a colocar esto por aquí perfecto quiero quitar esto ya porque hoy tengo pensado avanzar un poco más en la base si puedo acabar la parte alta problema que ya no me da la pena roca no me da la pena roca y para hacer un generador de piedra necesito lava para hacer una gran base de piedra básica necesito lava y la base de la red de este nivel este nivel digamos que este nivel ya es el epicentro de todo es decir todos los niveles anteriores pues eran estaban viendo porque te daban madera te daban céspedes te daban cosillas pero digamos que este nivel que si no me equivoco es el nivel 8 ya es el nivel más no es lo que yo antes el epicentro del del juego no eres dentro del mapa de one block porque porque ya te empiezan a dar lava te empiezan a dar obsidiana te empiezan a dar nada y te empiezan a dar cosillas así y cosas que ya fue más o sea para hacer encantamientos necesitas este nivel para hacer una granja de piedra necesitas este nivel uno me preguntó una vez en el server de discos que él sabía que había one blocks de una isla una isla así como cuadrada creo que se llama skyblock puede ser o es que no se la diferencia de one block que es que es lo que es lo que es lo que es lo mismo pero bueno esto es un mapa que me he descargado de google one block 1.16.5 y te sale este mapa y pues eso me lo he descargado y es esto yo ya lo había jugado anteriormente en el ultimo episodio dio casi me tira hijo de puta casi me tira por el bloque ahí no 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 no, j perdoso hijo de puta! mi causa deja eso, deja eso no… me he murido no, no iti porque me van a matar me acaban de matar toda baja, ¿no? me van a matar toda baja de dinero hay que matar toda baja de dinero Joder, puta Vale Pues Pues me he quedado sin aldeanos en el mundo, chavales A no ser que me den más Me he quedado sin aldeanos en el mundo No sé si cagarme en Dios No sé si dejar de jugar y borrarle el mapa O no sé si pegarle un Un bueno terterazo a la mesa Vamos a respirar Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos porque Son cosas que pasan Claro, yo ¿Cómo iba a saber yo que Que esos dos enemigos Mataban a los aldeanos? Me quedado en Cristo Bueno Vamos a ver Disculpa del corte Me he cagado en Dios Bastante veces He reventado mi casa Ahora ya se puede continuar ¿Vale? ¿Lo he convencido? Ya no sé ni lo he convencido O sea, ya he perdido el ritmo Completamente Pero bueno Sí, me he quedado sin aldeanos en el mundo De la arena Pero tío ¿Cómo haces eso? En fin Me decían vosotros Como iban yo a saber que Bueno Pues que son simpáticos En el digo Pues en realidad Mataban a A los aldeanos Ya me dices tú Como iban yo a saber eso Pero bueno Nada, nada No sé qué más antigo No sé qué más antigo No sé qué más antigo Puede ser posible Bueno, pues espérate Porque Después de lo que ha pasado Me fío de nadie Como es que no me fío De ningún modo Como de ninguna partida Ahora lo que venga Muerto Hasta que no mueran Por aquí Es decir Yo de ahí no me alejo Lo digo al señor De verdad Pues ya está Nada, nada Así de fácil Se queda uno Sin amigos Sin aldeanos en su mundo Ahora Voy a rezar Espero Por favor Que Que me den más aldeanos Sabéis Que todavía Es decir Luego hay un nivel El nivel infinito Que ya es el último nivel Bueno, cuando lo completas todos Que es un nivel Que ya te dan todo Ya no avanzas Simplemente te dan Te dan cosas Bueno, pues yo espero Espero realmente Que ahí me den aldeanos Sí Yo espero Que me den aldeanos Porque si no Si no me lo dan Vamos a tener un problema Vamos a tener un problema Bien gordo en el mundo No, tío No No sabía yo que este nivel Te ha tenido tan malas Males cosas Yo voy diciendo Buah, estoy deseando De llegar al nivel De Que me va a decir Lo que me va a decir Lo que me iba a esperar En el episodio De OneBlock Tío Va a llamar la puta base Esperad un momento Ah Dios mío ¿Qué está pasando hoy, chavales? ¿Alguien me dice Lo que está pasando? Yo no lo entiendo Está el mierdete Si Me mata Pues nada Ya lo que faltaba En este Ya lo que faltaba En este episodio Es que me cayera Eso ya para Para ayer Bueno, pues Ya sabéis Los enemigos Que van a salir En las Monster Party Bueno, hasta entonces Me he estado equivocando Yo y vosotros Algunos de vosotros Era Se llama Monster Party La hora de enemigo No Monster Hunter No sé De qué me hace Que es Monster Hunter Creo que es el logro Pero bueno Qué jodos Tío Yo de verdad Espero que Espero que me den a aldeanos A mí me suena De que se me den a aldeanos Porque me suena Que Que yo en mi En mi bomba personal Tenía Aldeanos Vámonos Ya me ha legado El día Un poco No mucho Pero bueno Vale Tengo lava Tengo lava Tengo lava De la lava Sí Bueno pues ya A partir de aquí No creo que a veces Me ya La Lanja de piedra Tío Es que De verdad que me hace falta Excesiva piedra Tío Para acabar la base Bueno Aún no Es que Me cago en todo Tío Te crees Pero bueno Ya está Son cosas que pasan No lo sabía No lo sabía Yo Con esos enemigos Yo no he tenido Mucho Mucho trato Dejémoslo ahí Lo que voy a hacer Va a ser Reventar el cultivo Porque si no Van a saltar las cosas Y no sé Y claro No me hace ni gracia Pero también Las zanahorias Si quito esto Esto salta Sería gracioso Que se quedara ahí Me he dejado así Si se cae Lo cojo Vale Pues eso Voy a hacer Una zonita A ver si se como se hace Eso también A ver si se como se hace Porque Nunca he hecho una Diréis ¿Cómo? Si Yo nunca Jamás he hecho Una Una Granja de piedra Aunque parezca broma Nunca he hecho Una granja de piedra Así que voy a intentar Hacer algo aquí Improvisable Que río Como pierda esto O sea Como pierda la lava La cojo del creativo No por nada Sino porque Llevo un día Hoy Hoy llevo un día Vamos O sea A cualquiera le pasa Lo que me ha pasado Hoy a mi Yo digo yo Que deja de jugar Pero no deja de jugar Para siempre Si no deja de jugar Para siempre Bueno Hecho Vale Creo que hay que hacer así 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 Listo Y Así Me equivoque Le voy a coger El creativo O sea Yo lo lamento mucho Pero Pero esto no puede ser O sea Esto no puede ser Hoy llevo un día De verdad Es sedoso Esto lo voy a tirar Claramente Y Eso también Vale Oye Voy a tener que buscar Como se hace una lanja de piedra Vale Chavales Los 90 Pues ya está Es décima vez Que me pongo En En creativo Ya Supuestamente es así O sea Yo ya no creo Pero bueno Supuestamente es así Esto de aquí Hay que cambiarlo Ahí voy a hacer Vale Pues ya tengo Granja de piedra Me ha costado Unos Unos 10 15 intentos Más o menos O sea Llevo 15 minutos Haciendo lo que haréis Como O sea Llevo unos 5 minutos Haciendo lo que 15 Haciendo lo que Llevo unos 10 minutos 5 minutillos Haciendo lo Más o menos Y vale Perfecto Tengo ya Granja de esta Oye pues Se viene Time Lips No sé No sé Un pequeño Un muy pequeño Time Lapse Así picando Picando El bloque No sé 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 ver mucho lo que va a ser simplemente avanzar un poco aquí arriba tío es que he dejado esto atascado en cuanto a la construcción de la base lo he dejado bastante atascado por el tema de los niveles y tal en el siguiente episodio avanzaré todo el nivel del nether ya en este no tengo realmente no tengo ganas después de lo que ha pasado y de hecho ya tengo título decirme si se llama así y es nada más que desgracias seguramente el vídeo se llame así 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 que voy a aceptar aquí voy a dejarme a gastarme la piedra en algo curioso en serio en serio pues espérate que esto no va a quedar así ramento mucho pero para dejarlo mal lo dejo ahí oye hay una frase que decía que la mitad de jugadores de minecraft no saben hacer una granja de piedra bueno pues confirmo confirmo que no se hace una granja de piedra bueno ahora ya si pero bueno ojo pero vale está quedando está quedando bien es lo que digo es una base muy rara tío porque hace muchísimo que no construyes una casilla o sea esto es una casilla así pequeña más adelante cuando quien tenga un generador de piedra ya automático en plan de quedarte todo y que la piedra se vaya echando por un lado y luego vayas tú picando o algo así que eso yo lo he visto como tenga algo ya más parecido a eso pues ya haré una carta de raldo como como me dijo una vez me dijo un suscriptor una suscriptora que que se iba a hacer en este en este mundo de una catedral la verdad es que me hizo gracia no es decir sí que es verdad que yo me baso en muchas construcciones mías me suelo basar en en arquitectura hermana en arquitectura no me acuerdo los nombres como sea en arquitectura no es que no me acuerdo la ciudad que tengas una ventana muy grande es que a mí me gusta mucho la historia en el tema de eso pero la vida justo y entonces eso me dijo eso y me hizo gracia y pues sí voy a hacer una catedral o sea el futuro de la base para los a para el final de la serie es la para una que tendrá aquí es una que tener al tipo esto va a seguir así no pero que va a ser alta va a ser una torre alta cuando llegue el último nivel posiblemente hayan acabado mínimo la segunda planta que está de aquí es alta es decir es todo aquí tengo pensado en llegar arriba y por nada o sea es una serie tanto extraña porque es que o sea para mí hacer una serie one block es como hacerlo más rápido es decir es como que quieres hacer una serie no sabes qué o tienes ideas pero no puedes hacerlas cuando quieres y haces una serie de one block y confirmó confirmó yo haciéndole tres estaba diciendo claro yo cuando hice el 3 no el 3 de este año pues yo pues yo estaba diciendo bueno tengo un montón de ideas pero no me va a llegar para hacerla este año porque necesito tanto necesito no sé qué y claro cuando se me ocurrió la idea de hacer one block dije hay millones de one blocks en el mundo de que se va a grabar el mío no pero luego ya pensando lo mejor dije es que me voy a hacer esto voy a hacer lo otro vamos a hacer una granja de mobs en el mundo que nunca he hecho nunca hay una chavala espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo episodio de su rival one block hasta luego